Monseñor Silvio Fonseca se mostró preocupado por la separación de las familias, producto de la migración de nicaragüenses que buscan alternativas de trabajo y tranquilidad en otro país. Bueno, más que preocupado, yo los datos que le tengo a usted, es que hay gente que ha adelantado los sacramentos en la iglesia, bautismo, primeras comuniones, porque van a dejar el país y entonces quieren que sus hijos ya vayan sacramentados. Los jóvenes ya nos están yendo. Es un país que poco a poco está quedando solo. Y el éxito, el futuro de un país descansa en su juventud. Y con esto de que nuestros jóvenes, porque no ven futuro, sienten temor del presente también y del futuro inmediato, salvando su seguridad y otras cosas, pues están emigrando a otros países que les puedan ofertar otras condiciones que no son las mejores también, porque el exilio es doloroso, se sufre. Entonces nuestra familia se está separando y usted encuentra una familia y solamente está quedando el papá y la mamá y los hijos jóvenes ya se fueron, ya se están por irse. Es muy triste eso para Nicaragua, de manera que si nuestra juventud emigra, el país está en peligro. Llamó a las autoridades a respetar las decisiones del pueblo de cara a los comicios previstos para noviembre. La iglesia el pasado junio insistió en unas elecciones libres democráticas y esperamos todavía pues a esta fecha que los responsables de la nación lo reconsideren y no tengan miedo de que la gente se exprese. No hay por qué tener miedo, que no la debe y no la teme. Y de esa manera ganamos todos y dejamos que todos los ciudadanos expresen lo que su conciencia diga y sus preferencias. Pero si se le impide a la gente, pues esto puede traer consecuencias que no puedan afectar a todos. En ese sentido, pues esperamos, hacemos un llamado a la razón y a la conciencia. Porque lo que está en juego es el futuro de un país. Marcos Medina, Noticias 12.